Muy bien, pues ahora estamos aquí platicando sobre el cáncer infantil, la sección Una Nueva Esperanza. Como saben, siempre es un placer recibirlos, porque juntos podemos informarnos, pero también podemos ayudar a cambiar la realidad de muchísimas personas de nuestro país. Y es por eso que ahora nos encontramos con la doctora oncóloga pediatra Mari Carmen Garza, doctora oncóloga de Una Nueva Esperanza. Es un placer que estés aquí con nosotros en Vida Feliz. Y vamos a hablar de la epidemiología del cáncer infantil. Bienvenida, ¿cómo estás? Muchas gracias, gracias por la invitación. Felices de que estés aquí, por favor. Vamos a iniciar con la palabra, por supuesto que seguramente todos tienen la duda, ¿qué significa epidemiología? Es compleja, pero bueno, en términos coloquiales, normalmente nada más para conocer qué tan frecuente es una enfermedad, qué tanto impacto tiene en su mortalidad, cuántos sobreviven y todo eso, eso nos ayuda esta ciencia a conocer todo este proceso en las enfermedades, en cualquier área de la medicina y también en oncología pediátrica. Claro, creo que es muy importante mencionar que una de las preguntas más comunes cuando se habla del cáncer es ¿se puede sobrevivir a él? ¿no se puede sobrevivir a él? El diagnóstico oportuno tiene que ver y la epidemiología, como tú bien lo comentas, tiene mucho que ver con la sobrevida. Me gustaría empezar con qué tan común o qué tan frecuente es el cáncer infantil en nuestro país. Prácticamente son de 5.000 a 6.000 casos nuevos por año, menores de 18 años, no es tanta incidencia como los cánceres de adultos, solamente es el 5% del cáncer en general, pero esa es nuestra población, pero prácticamente más del 56% no tiene una sobrevida tan favorable. Ok, ok, más de la mitad de las personas que son diagnosticadas con cáncer menores de los 18 años no la libran. Pueden, pueden no sobrevivir, precisamente por el no tener un diagnóstico oportuno o porque sea una enfermedad muy agresiva. Así es, me gustaría comentar que en Una Nueva Esperanza atienden solo a niños con cáncer de escasos recursos, no, y justamente entran de 0 a 21 años de edad, ¿cierto? Así es, ajá. Ahora, vamos en tema como de escasos recursos. ¿El que sean niños de escasos recursos influye para que tengan esta enfermedad o no? No influye en tanto en la genética. En algunas enfermedades puede estar asociada, por ejemplo, el linfoma, si están relacionados ciertos virus que están más, de cierta manera, más arraigados a estas enfermedades, pudiera estar relacionado con un nivel socioeconómico bajo, pero lo que le tenemos que dar información a la gente es que todos podemos tener cáncer, desgraciadamente, nadie está extenso, todo ser vivo podría ser susceptible a esto, no respetar raza, género ni condición social. Así es, y es justamente por eso que lo pregunto, porque mucha gente dice, bueno, a ver, la vida casi casi ya la tengo comprada, o es que son solo, no sé, esta enfermedad, no me va a pasar a mí, porque bueno, estamos en las comodidades, pues todas las que podamos tener, pero en realidad, como bien comentas, nadie está exento, y es por eso que hay que poner muchísima atención en todos los signos y los síntomas. Ahora, vamos a entrar en el siguiente tema, que justamente una palabra que tú dijiste me hizo como mucho ruido, mucho clic, porque mucha gente tiene duda, y sé que eres tú la experta que nos lo puede aclarar. Es lo mismo cáncer, tumor, leucemia, la gente lo comenta, pero ¿cuáles son las diferencias? O tú dinos, ¿es la misma cosa? Cáncer puede ser un tumor sólido, los tumores pueden ser benignos o malignos, y el cáncer en la leucemia, es un tumor, a veces lo definen como un tumor líquido, pero en realidad es un proceso que está dentro de nuestra médula ósea, y no forma un tumor, pero está diseminado en nuestro cuerpo, pero al fin y al cabo los tres son cáncer, es una enfermedad que engloba muchas enfermedades, es un concepto que engloba muchas enfermedades. Perfecto, entonces la persona que habla de cáncer, que habla de leucemia, o que habla de tumor, en realidad se está refiriendo a lo mismo. A lo mismo, siempre y cuando no son tumor benigno, eso por lo general se extirpa, se quita, y ya no tienen ningún ese, no tienen por qué seguir un tratamiento, pero cuando es un tumor maligno, sí tiene un proceso, se llega al diagnóstico con el patólogo, y se verifica qué etapa está ese tumor y se le da tratamiento. Claro, pues bueno, ya casi para ir cerrando esta sección, me gustaría comentar que bueno, en una nueva esperanza, hoy en día se cuenta con 164 pacientes que están en activo, se han atendido en 20 años, ya casi 1.204 personas, y como bien decíamos, niñas, niños y adolescentes. Ahora, ¿qué pasa con los adolescentes que no tienen a dónde ir? ¿Tiene algo que ver una nueva esperanza para que puedan seguir con esta sobrevida o calidad de vida? Precisamente, una nueva esperanza está hecha para esos pacientes que no tienen un seguro social o algún tipo de seguro de gastos catastróficos que le apoye, por ejemplo, los pacientes de 17 años a 21 años que todavía incluyen en la edad pediátrica, pues prácticamente pueden salirse, pueden no tomar tratamiento por no tener el recurso. Una nueva esperanza trata de apoyarlos para que precisamente continúen su tratamiento con el equipo multidisciplinario. Como sabes, pues tratamos de enfocarnos mucho al apego al tratamiento, a la única opción que tenemos para mejorar su calidad de vida, su sobrevida, y que ellos se sientan a gusto, que están apoyados al menos por un recurso que es indispensable para su curación, que son los medicamentos y todo lo alrededor. Claro, y bueno, siempre cerramos esta sección, muy entusiasmados, porque nos llevamos conocimiento, pero además nos llevamos maneras de ayudar. Y ahí es donde me gustaría comentar e invitar a toda la gente que nos está viendo que por favor donen las tapitas de plástico, que también donen ahora, pues van a empezar con una campaña de latas, que se llama Dame Mucha Lata, latas aplastadas, por favor pueden donarlas. Y todo esto va a ayudar muchísimo, despensa oncológica, medicamentos, dinero en efectivo, todo, todo, todo suma, porque en realidad la enfermedad es carísima. Y qué mejor que un lugar como una nueva esperanza para poder dar fortaleza y sobre todo velar por los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes de nuestro país. Pues Mari, es un placer que estés aquí con nosotros. Muchas gracias. Muchísimas gracias y vamos a continuar con este programa aquí en Vida Feliz.